muy buenas a todos pues nada enseñaros lo que cogimos que que fue lo que enseñe en el otro vídeo que voy a subirlo en dos partes y bueno pues este es el resultado que cogí voy a contar lo que cogimos esto no son no son lenguados los lenguas son más largos y están más a más profundidad pero cogí a menos profundidad y bueno son rodaballo si no me equivoco las tres raras y esto es un sargo pues nada también cogimos bueno es que en realidad los cogí yo todos porque cogí yo los tres rodaballo que uno que era más chico lo eche al agua cogí tres rodaballo los cogí yo vamos porque el que ha cogido mi padre fue este yo cogí tres rodaballo tres herreras y dos pulpos que que también eran chiquitillos y lo eche que bueno en el otro vídeo que lo subiré antes se ha visto se va a ver como el pulpo se va para el agua y también cogimos un con grío que subiré una foto a este vídeo para que lo podáis ver y bueno un con grío que era pues más o menos a ver que yo veía porque tengo hice yo una foto con la mano así y el con grío era pues como tres cuartas más o menos pues si hacemos así aquí una y que otra como éste de largo más o menos más o menos así bueno un con grío luego cuando suba la foto lo queréis mejor que cogimos el con grío le quitamos el anzuelo y lo volvimos a echar porque no nos gusta nosotros el con grío pero aparte era chiquitillo es muy chiquitillo y los congres se ponen muy grandes así que lo echamos lo mismo que los pulpos los pulpos los echamos porque eran muy chiquitillos y los pulpos tienen que coger y aparte que está prohibido coger los chicos los grandes el pulpo ese que era era un chiquitillo y al cabo del año se ponen lo menos de un kilo o de dos kilos el pulpo y bueno pues nada simplemente era contaros eso que estuve pescando y en almuñeca me gustó pero en el verano pues yo he estado pescando muchas veces y no se ha cogido no he cogido peces prácticamente porque no hay es que ya no hay no estamos cargando todos los peces del mar porque es que es increíble que me acuerdo yo cuando estábamos allí en en velilla en almuñeca y es que cogía peces me acuerdo yo de coger 50 y 60 caballos en una tarde que es increíble y bueno pues nada que eso no estamos cargando los mares pero bueno así así somos todos nosotros pero bueno así que nada espero que haya gustado y espero que os guste os haya gustado el vídeo del pulpo también que va yéndose para el agua está muy chulo pues no sé qué demás contaros pero los peces están limpios como estamos limpiando ya antes la moda de cama y poco más que contar pues nada que espero que os haya gustado el vídeo lo poquito que he podido grabar y nada un saludo darle a like y suscribiros